La propuesta mía fue tratar el tema del platonismo y atomismo referido a Heisenberg. Heisenberg, como ustedes saben, fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica allá en la década de los veintes del siglo pasado y luego siguió desarrollando desde un punto de vista filosófico esa mecánica. Ya sea desde el punto de vista de la interpretación de Copenhague, que desarrolla junto con Nils Bohr en unos diálogos platónicos, por decirlo así, muy intensos. Y también, obviamente, desde la perspectiva epistemológica, en virtud del desarrollo del principio de incertidumbre, que ha tenido tanto impacto durante el siglo XX y nuestros días. De tal manera que Heisenberg es una especie de convergencia de un físico y de un filósofo, ya sea del conocimiento o de la naturaleza, que ha marcado muchos de los temas de filosofía de la naturaleza del siglo XX. Heisenberg, además de los textos técnicos, científicos, artículos, señeros en sus campos o tratados sobre los temas de mecánica cuántica, también fue un escritor de ensayos filosóficos históricos sobre la ciencia física, la naturaleza de la ciencia física. Y según sus detalles biográficos, mucho de esto surgía del intercambio, del diálogo filosófico con algunos de sus amigos, con algunos de sus colaboradores, con algunos de sus colegas. De tal manera que otro detalle platórico del pensamiento de Heisenberg es precisamente ese estilo de producir conocimiento mediante el diálogo. Una muestra de ello está en este texto, Diálogos de Física Atómica, donde él reconstruye una serie de momentos intelectuales biográficos a partir de conversaciones, ya sea filosóficas, ya sea científicas, sobre distintos temas. En estos diálogos de Física Atómica y también en Física y Filosofía, otra producción del mismo Heisenberg, hacia el final, en la etapa final de su vida, él va a insistir que para entender de manera más adecuada la construcción de la mecánica cuántica, es necesario un retorno a los viejos. Porque en ciertas categorías filosóficas de los griegos, especialmente de los presocráticos y de Platón, puede verse, por decirlo así, la esencia misma del problema filosófico-científico y de su solución. Debo señalar que hay autores que sin embargo sostienen que este planteamiento de Heisenberg hacia el cierre de su vida es simplemente una construcción a posteriori, de tal manera que él construyó la física cuántica, la mecánica cuántica o sus planteamientos correspondientes y después de un largo periodo reflexiona sobre ello y lo hace encajar con la filosofía de la naturaleza de los viejos. Uno de los autores que sostiene esto y obviamente de enorme importancia porque es el biógrafo principal de Heisenberg casi en su biografía Incertidumbre señala que este recurrir a los griegos de parte de Heisenberg es tan acomodado, tan a posteriori, tan forzado, como es también su famosa tesis de que habiendo dirigido el proyecto alemán para construir la bomba atómica no tiene éxito en el mismo porque razones de índole moral, de índole ética, lo hace a él y a su grupo más cercano de alguna forma torpedear los esfuerzos alemanes, nazis más concretamente al respecto. En el caso de la bomba es posible documentación, esa documentación que muestra que más bien es un error teórico el que le impide a Heisenberg tener un desarrollo exitoso respecto de la construcción de la bomba atómica en la que los nazis están embarcados igual que los ingleses, franceses y norteamericanos desde el año 39. En el caso de esta tesis de la vuelta o retorno a los griegos, también es posible señalar que dos o tres conferencias o ensayos producidos en los años 30 hace claramente la conexión entre el pensamiento griego y la física nueva que él está desarrollando o que se está desarrollando en ese momento. De tal forma que, aunque hay ciertamente documentos producidos después de los 50, 60 que hablan del asunto, hay documentos que antes del 40 también planteaban. Por lo tanto, es posible, sin que sea una instancia históricamente inadecuada, hablar de que Heisenberg ha mantenido esta línea de interpretación. Además, no es el único. Habría que recordar que Schrodinger, el otro fundador de la mecánica cuántica, igualmente considera que se puede utilizar el pensamiento de los griegos para clarificar los fundamentos de esa docencia. Por ello, entonces, vamos a insistir en la correlación entre el pensamiento griego y física cuántica del siglo XX, según Heisenberg. Tres pequeñas referencias para orientar lo que queremos hacer. En los nuevos fundamentos de la ciencia, Heisenberg nos dice, todo aquel que quiera comprender cuál es la preocupación fundamental de la física atómica, ha de conocer la historia de sus orígenes. Han de seguir paso a paso los pensamientos que hace 2.500 años condujeron en la filosofía natural griega a la doctrina de los átomos, procurando luego reconocer en los progresos más recientes de la física atómica, el nexo que los une con aquellas ideas fundamentales. No será, pues, apartarse del asunto, hablar primero brevemente de la prehistoria y de la historia de la atomística. La prehistoria que sería la filosofía natural de los griegos, la historia es la atomística a partir del siglo XVII y especialmente hasta el siglo XIX, y por supuesto, después viene la física, cual está correspondiente. También nos dice Heisenberg, como la ciencia moderna enlaza en muchos puntos con las nociones que se ofrecieron a la naciente filosofía natural griega en el primer intento de comprender el mundo que nos rodea, quizás se considere que vale la pena examinar cuáles fueron, cuáles de aquellas primeras nociones despliegan todavía su fuerza fecunda en la física actual, y qué forma han adquirido con las experiencias científicas de los dos milenios que han, antes de entonces transcurrir. Y continúa, dos, sobre todo, son los pensamientos de los primeros filósofos griegos que aún hoy determinan el camino de las ciencias exactas y que por ello pueden reclamar nuestro interés. Dos, sobre todo, son esos pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos? Bueno, el convencimiento de que la materia está constituida por unidades pequeñísimas, indivisibles, los átomos, y la fe en la fuerza esclarecedora de las estructuras matemáticas. Ahí termina la cita, pero agregamos el tíneo. Entonces, atomismo por un lado y el tíneo y el tíneo por otro. Normalmente, se encuentra una especie de conflicto entre estos dos referentes. Por un lado, encontramos las ideas del atomismo como culminación de todo un esfuerzo intelectual que tiene, obviamente, que tiene sus raíces en los milesios cuando buscan el principio de las cosas y cuando plantea la necesidad de recurrir racionalmente a un elemento que pueda ser aquello de lo cual todo surge o aquello de lo cual todo se puede reducir. Una tradición que entonces tiene sus fuentes en el agua de Tales, en el aire de Araxímenes, o de manera más abstracta, en el aire de Araxímenes, que de alguna forma, obviamente, entra en crisis, y lo establecen los seriáticos, y que como intento de salir de esa crisis, entonces, del monismo estricto, la filosofía de los griegos nos pasa, la filosofía natural de los griegos nos pasa al pluralismo, sea ese el pluralismo exitoso de Empredocles, los cuatro elementos y las dos fuerzas, sea el de Araxágoras, más difícil de manejar desde el punto de vista de una física, bueno, tenemos una multiplicidad de homoerías y un principio ordenador, o sea, el que desde un punto de vista doctrinal, frente a los seriáticos, es mucho más violento, pero que, si lo asumimos por postulación, resuelve muchas de las dificultades, el atomismo, donde tenemos un pluralismo de los átomos por un lado y del vacío por el otro, y un enfoque de carácter determinista, en que azar también cumple una función. Ahora, tal vez, a la gente joven no le parezca tan violento el asunto, porque ya se va acostumbrando a las leyes del azar, y a todos los enfoques actuales que nos muestran en que hay expresiones matemáticas respecto de azar, y probablemente en sus computadoras cuentos fractales, etc. Pero, igualmente era más radical, azar y necesidad parecían ser simplemente categorías totalmente incompatibles, y los atomistas las ponen como la base de toda la vida. Por otro lado, otra tradición que tiene raíces en el pitagorismo y que encuentra una versión muy completa en el incómodo diálogo platónico-eltimeo, diálogo que no tiene la belleza literaria de la mayoría de los otros diálogos platónicos, diálogo que, sin embargo, tiene algo maravilloso para todos los que, leyendo a Platón, nos hemos puesto en el pellejo de los interlocutores de Sócrates, que siempre son aplastados por una aplanadora enorme en las discusiones, porque el diálogo platónico de Sócrates no es un diálogo amigable, sino también es una destrucción. Pues bien, el timeo no se satisface mucho cuando, gracias a la necesidad de la especialización, a Sócrates se le deja callado, mientras timeo emite todo su discurso. Y uno siente que es la venganza por todo lo anterior. Por ejemplo, en la tradición pitagórica, la idea que se enfatiza, como muchos de ustedes saben, es la idea más bien de esquema de orden, es la idea de estructura, y por lo tanto, la idea de que ciertas armonías matemáticas son la razón de ser de las cosas. Ya no es un elemento físicamente entendido, ya no es un elemento físico-dinámico que es fundamental, sino que es una armonía matemática, una armonía geométrica, una armonía numérica, que le da sentido a las cosas. El timeo asume todo esto, y considerando la propuesta de Péduples como la propuesta más significativa para entender la naturaleza, los cuatro elementos, entonces nos proporciona una explicación de esos cuatro elementos a partir de unas armonías matemáticas, que son las armonías de la geometría de los poliedros regulares. Y en ese caso, tetraedros, octaedros, icosaedros y hexaedros, pues corresponden a la pirámide equilátera, la doble pirámide al cubo, y esto a su vez se conecta con los elementos para una especie de juego doctrinal en que por un lado está la dimensión matemática y por otro lado hay cierto colorato empírico, el cubo ciertamente es de estos poliedros el más estable, mientras que el tetraedro es el menos estable, traten ustedes de ponerlo de punta, y verán que no se sostiene. Pues entonces, pues sí, la tierra está representada, entre comillas, por el cubo en lo estable y el fuego por el tetraedro y como el fuego, el tetraedro es básicamente punzante, pues el fuego es el principio divisor de todas las cosas. Idea que va a ser muy, muy fecunda y que se va a mantener hasta en la alquimia anterior donde el fuego es el principio divisor de absolutamente todas las cosas. Y además que es capaz de punta, de exhalar. Algunos familiares míos están muy interesados en los zombies y esas cosas, en las invasiones de zombies, a los cuales los matan, yo no sé cómo los matan, están muertos, con ametralladoras sofisticadas, cuando lo más fácil sería en recorrer esta idea y quemarlos, porque ante el fuego no hay esperanza. Y si ustedes se portan mal moralmente, recuerden que puede ser que los esperen también un fuego eterno. Así que la idea ahí está. Fuego eterno y tetraedros que los pulsa por todas partes es desesperar. Lo interesante, sin embargo, de Patron, en realidad no es tanto la representación visual de estos poliedros, sino la idea de que estos poliedros nos permiten, por un lado, entender la dimensión física a través de la aplicación de los cuatro elementos, pero por otro lado, también nos permite trascender el carácter de postulación del hecho de que haya cuatro elementos, porque se van a preguntar si hay por qué no cinco o por qué no veinte, en virtud de una necesidad matemática, de una necesidad de armonía geométrica que hace que existan cinco y solamente cinco poliedros. De tal forma que, pues sí, cuando uno trabaja el timeo pues le queda la incomodidad de qué pasó con el quinto elemento, si se descuida cree que es el éter de Aristóteles y por lo tanto cae víctima de los estrictos profesores de la filosofía clásica, no tiene que ver absolutamente nada, y muchas veces cae víctima de comentaristas del timeo que con gran libertad dicen que el quinto elemento es el reflejo, el símbolo, la representación del cosmos, porque al final de cuentas pues hay los, el poliedro, quinto, el dodecaedro, pues tenemos pentágonos, cinco puntas, de alguna manera representación del hombre en el microcosmos y doce caras correspondientes, es decir, el zodiaco, representación del cosmos y se hace todo en una correlación, pero eso es totalmente ulterior, no es propio del timeo, pero además hay algo que impide que el poliedro quinto, el dodecaedro, sea el símbolo estricto del cosmos, porque el cosmos, Platón lo duda, de que es esférico, perfectamente esférico y de alguna manera puede asumirse que rota, pero si un poliedro como el dodecaedro rota sobre sí mismo, define una esfera ciertamente, pero no es equivalente a una esfera y por lo tanto generaría un vacío y bien sabemos que para los grandes del pensamiento griego, Platón y Aristóteles, el vacío no es una realidad y por lo tanto el dodecaedro no puede ser el símbolo del cosmos. Así que, a pesar del esfuerzo de evitar cierta irracionalidad del postulado de los cuatro eventos, nos encontramos con el problema de que un quinto poliedro como que no tiene una verdadera utilización. Si quieren entonces desilusionarse totalmente de Platón y de su timeo, pues tengan un poco de paciencia, esperen que llegue Kepler y Kepler siga a usar los cinco poliedros aplicados a los seis planetas y todo va a quedar mucho más completo hasta que astrónomos graciosos descubran otros planetas y entonces se los echa a pesar de todo. Deben ser esos astrónomos incómodos platónicos, pero ya superados por el desarrollo de la astronomía telescópica que sin embargo ahora comienzan a volver a contraatacar. Yo creo que podría decirse con libertad que ese quitarle el estatus al pobre Plutón del planeta y convertirlo en otra cosa pues es de alguna forma un esfuerzo ya no son nueve quedan ocho nos descuidamos pues nos vamos a rebajar es cuestión de deshacernos de Urano y Neptuno de alguna forma y volvemos a tener seis planetas cinco poliedros y un dios geómetral. Heisenberg dice que él tiene contacto con la filosofía de los griegos muy temprano en su vida allá cuando tenía 19 20 años y tiene contacto con estas ideas simplemente porque tiene que prepararse para ingresar a la universidad a hacer sus estudios de física que es lo que quiere hacer y para prepararse para ingresar a la universidad entonces por su cuenta se hacía en aquel entonces debe familiarizarse con ideas de la física y por supuesto debe también afinar su manejo del griegos condición para ingresar a la universidad en aquel entonces a la universidad alemana y en la mayoría de las universidades europeas del principio del siglo XX y que por lo tanto en medio de los grandes disturbios sociales posteriores a el cierre de la primera guerra mundial en Munich donde prácticamente hay una toma por izquierdistas de la ciudad y hay una reacción de establishment de derecha para retomar la ciudad y donde hay combates en la ciudad dispersos constantemente pues entonces él aprovecha algunos tiempos libres para estudiar ambas cosas su griego y las ideas físicas las ideas físicas a partir de ciertos manuales divulgativos de la ciencia y el griego traduciendo el timeo de en algún momento se supone que sirve como de de vigía detectar los movimientos del enemigo y aprovechar para estar con el timeo se imaginan la clase de vigía que debió haber sido Heiserberg el enemigo pudo pasar a la par de él él estaba con la dificultad del griego dice que lo escogió porque era un texto muy difícil de traducir y con la dificultad conceptual del timeo de tal manera que probablemente cuando estaba con esos asuntos de los poliedros regulares pues los enemigos pasaron y nadie se dio cuenta en otros textos dice que aún antes durante la guerra había cumplido también esas funciones para establecer si venían o no venían aviones de enemigos igualmente debió haber sido por acá sin embargo él cuenta en este tipo de diálogos que reconstruye posteriormente que el timeo se le atragantó y el timeo se le atragantó fundamentalmente porque no podía dar una interpretación clara de cuál era el papel de esos poliedros regulares que se envían de clave para entender los cuatro elementos del pedofriado y mucho menos podía entender cuál era la correlación de esos poliedros regulares con las caras equiláteras y cuadradas que suponen los cuatro poliedros que él maneja y a su vez mucho menos con los triángulos básicos de carácter isósceles o de carácter escalero que a su vez permiten construir las caras cuadradas y equiláteras que a su vez permiten a su vez construir los volúmenes correspondientes no lograba ver planos porque él se daba cuenta que si se intenta una reducción de lo tridimensional a lo bidimensional hay fallas en el problema del volumen que por lo tanto no encaja de todas maneras que decide olvidarse de la dimensión doctrinal del timeo y quedarse nada más con el ejercicio lingüístico por otro lado por otro lado el manual de física le habla de los átomos de los átomos según la atomística moderna entiéndase la concepción de la materia a partir de átomos que comienza a construirse a partir de la física de Galileo de Newton de Robert Boyle entre estos dos extremos y que luego en el siglo XIX adquiere enorme éxito a partir de la teoría cinética de los gases adquiere enorme éxito a partir de la teoría atómica científica de John Dalton y que por consiguiente pues al cierre del siglo XIX la atomística es por decirlo así la teoría básica para entender la física por cierto Heisenberg a pesar de que tiene muchas veces esta conciencia del papel de la relación entre física y tiranopía no señala en estos trabajos que la atomística en realidad estuvo en una seria crisis precisamente cuando él la pone como en su mayor éxito que es el cierre del siglo XIX operacionalmente al cierre del siglo XIX la atomística es el esquema interpretativo de la física pero desde un punto de vista filosófico es cuando más se objeta la existencia real de los atomísticos y físicos y químicos muy significativos simplemente señalan que el atomismo podría ser simplemente una hipótesis o principio heurístico pero no una realidad fundamental hasta un Poincaré por ejemplo tiene serias dudas sobre el atomismo al cierre del siglo XIX un Oswald el primer premio Nobel de Química es duda tremenda normalmente nosotros cuando hablamos de Einstein 1905 pensamos en la teoría de la relatividad pero no pensamos que uno dos perdón de los ensayos de los famosos cinco o seis ensayos de ese año tienen que ver más bien con la existencia de los atomos a partir del análisis del número de abogados y es a partir de estas observaciones de un Einstein que finalmente hacia 1910 Poincaré poco antes de morir concede que los átomos sí tienen sentido más objetivo más real y dejemos entre paréntesis por supuesto la enorme paradoja que significa esto porque precisamente también al cierre del siglo XIX 1897 J.J. Thomson está estableciendo la existencia de los electrones que es una manera de decir señores los átomos no son átomos porque los átomos tienen partes y entonces ahora sí que estamos contra la parte la atomística del siglo XX sin embargo sufre una transformación muy especial en el acto de desesperación de Max Planck cuando trata de interpretar los datos empíricos respecto del problema el problema ideal de la radiación del cuerpo negro en virtud de la termodinámica clásica no hay forma de darle interpretación a los datos empíricos a las importantes observaciones de laboratorio de aquellos experimentos que se acercan a el objeto ideal radiación del cuerpo negro y él logra darle sentido simplemente estableciendo que de alguna forma la radiación del cuerpo negro se da en virtud de paquetes energéticos que son discontinuidades pero él pero él lo reconoce esto simplemente es una desesperación de hecho tiene que presentar una conferencia a la reunión de físicos alemanes en diciembre de 1900 y para poder darle sentido a los datos empíricos mediante una ecuación pues asume esa discontinuidad pero de alguna forma habrá que deshacerse de hecho pero en 1905 un Einstein establece que en la emisión perdón que en la absorción de ciertas energías en ciertos fenómenos la absorción es en términos de discontinuidad y el paper de Einstein le da un empujón radical a la teoría cuántica y por tanto a la discontinuidad energética pero la discontinuidad energética es poner contra la pared al continuismo energético de Maxwell que había puesto de alguna forma contra la pared a la teoría de la luz de Newton teoría de la luz de Newton que era atomística así que si Einstein termina estableciendo la noción de fotón átomo de la luz pero en la luz hay también fenómenos de interferencia que no pueden ser entendidos atómicamente solamente de manera ondulatoria de tal forma que para el 25 ya nos encontramos un dualismo onda partícula así que por un lado aquellos desarrollos continuistas se ven enfrentados a la discontinuidad y aquellos desarrollos discontinuistas se ven enfrentados a la continuidad porque también se encuentra que los electrones pueden difratarse pero la realización es fenómeno ondulatorio así que una dos o nos tiramos por la ventana o establecemos un dualismo onda partícula o nos hacemos nominalistas y entonces declaramos que para qué pelear ni modificar que la realidad es ondícula y por tanto todo mundo feliz algo de este nominalismo está volvía a usarse en el principio de complementaridad de voz pero dejémoslo aquí porque sobre eso he peleado muchas veces con Oscar Navarro mejor no provocar de más dificultades Heisenberg sin embargo dice que el atomismo con el cual él se familiariza resulta que se plantea con átomos que de alguna forma son trocitos de materia indivisible si esa es la idea y esa es la idea que Platón Aristóteles no pueden aceptar porque si son trozos de materia debieran ser siempre indivisibles porque son trozos entonces de materia extensa y la extensa la extensión es tridimensionalidad y la tridimensionalidad es indivisibilidad ahora mire para entender o significar las relaciones de los átomos entonces el ilustrador del libro correspondiente pone entre los átomos ganchos y anillas y son en virtud de estos ganchos de estos anillos que los átomos se amarran entre sí y por lo tanto expresan las relaciones que la física o química han luchado durante el siglo XIX para sistematizar originalmente en virtud de las afinidades químicas pero cuando ustedes tienen afinidades podrían tener lo contrario a las afinidades y eso termina recordando las simpatías y las antipatías del naturalismo vitalista del renacimiento o bien pues sí mejor se ha olvidado de afinidades y piensa en valencias pero bueno cuando las valencias cuando un elemento tiene varias valencias no solamente lo modifican a uno porque hay que memorizarse todas esas valencias sino también porque hay que explicar cómo es que puede tener valencia uno dos cuatro etc no puede ser dice Heisenberg el joven Heisenberg no puede ser que se asuma estos mecanismos tan plásticos tan gráficos no no tienen sentido no tienen fundamento la idea de un trozo de materia indivisible puede tener sentido pero esas formas de cómo se conectan entre sí los átomos mediante estos ganchos mediante estos encajes no puede no parece tener sentido de tal forma que él saliendo de excursión a los alrededores de Munich con un grupo de amigos discute al respecto con uno de ellos y le expone este asunto del texto de física y su amigo coincide con él que no puede tener mucho sentido que tal vez lo que se quiere decir es otra cosa etcétera y finalmente un tercer amigo interviene es más filósofo los dos antes eran comillas físicos y le señala que tal vez lo que se quiere decir con esos anillos esas esos ganchos o ganchos es que hay unas estructuras que permiten entender las uniones de los adultos los físicos y químicos en realidad pueden explicar esto simplemente mediante relaciones cuantitativas más abstractas o más genéricas es decir los químicos tienen la ley de la combinación a partir de pesos relación de simples o relaciones múltiples y en realidad las valencias son el reflejo de esa relación de hecho es a partir de estas relaciones que el mismo Dalton concibe la noción de átomo como expresando mediante el peso de cada átomo las relaciones correspondientes y el no necesita ganchos ni ganchos etc porque el asume que los átomos se unen entre ellos en virtud de una relación más bien de calórico y así los átomos o bien se unen si son de símbolo contrario o se repelen si son del mismo símbolo pero bueno lamentablemente la física del calórico entra en crisis se muestra que el calórico no tiene ningún sentido y además que la teoría atómica de John Dalton con esa idea del calórico comienza a no funcionar porque sí sabemos que el agua es hidrógeno y es oxígeno y las relaciones de peso de combinación nos sugieren que el agua es de alguna manera hidrógeno y oxígeno en una relación cuantitativa particular uno a dos pero la interpretación de Dalton no lo permite porque dos átomos de hidrógeno no pueden unirse ya como son iguales tienen que repelerse así que el agua tiene que ser hidrógeno y oxígeno uno a uno pero entonces se vienen abajo las relaciones cuantitativas de combinación de peso así que lo que hay que hacer es quitar la idea del calórico quitar la idea de repulsión y atracción y sostener la existencia de moléculas biatómicas triatómicas etc pero como muchas veces se da en la historia de la ciencia el descubridor de una teoría quiere protegerla de cualquier cambio y aunque abogado el nuevo abogado le da la explicación correspondiente Dalton se niega a aceptarla y aunque formuló la teoría atómica hacia el 1810 a 1850 la pobre teoría atómica no evoluciona porque Dalton torpedea todos los esfuerzos de transformarla para que encaje mejor con los hechos la teoría atómica esa teoría atómica científica de la cual habla de Heisenberg es en realidad la que se desarrolla a partir de 1850 perdónen la observación pero es muy coreana gracias a que Dalton se ha muerto y ya no molesta más y por lo tanto Canisa no puede dar la interpretación correspondiente y ya nos vamos adelante con moléculas diatómicas triatómicas etc y nuestra agua es H2O pero átomos por un lado como podemos entenderlos en virtud de partículas perdón de trozos de materia indivisible que de alguna forma se relacionan como podríamos entender entonces los joyedros regulares de Platón el amigo el tercer amigo de la discusión en torno a Muevich sugiere que en virtud de ciertas estructuras matemático dinámicas es nada más una sugerencia suelta de hecho continúa más bien haciendo una interpretación kantiana de la representación y de la construcción del conocimiento pero señala Heisenberg en esta reconstrucción de ese diálogo juvenil que eso le recuerda de nuevo la lectura del Timeo Platón y el tema del Timeo Platón con estas estructuras geométricos matemáticas que le darían sentido a los elementos y que en virtud de los elementos le dan sentido a los compuestos y lo que había abandonado doctrinalmente para quedarse nada más con el ejercicio de traducción ahora nuevamente adquiere significado y por lo tanto comienza a considerarlo interesante por supuesto la física cuántica la construye en los años 20 Heisenberg es nombrado profesor de física teniendo apenas 23 24 años y ya muy pronto construye estado un trilo y ya en los 30 comienza a reflexionar sobre el significado de la misma y reflexionando sobre el significado de la misma entonces encuentran que para entender esa nueva física son dos nociones fundamentales las que hay que manejar ciertamente la de indivisibles llámese materiales construidos a partir de electrones protones más adelante neutrones o llámese cuantos paquetes de energía en los fenómenos ópticos o energéticos termodinámicos correspondientes tenemos que emplear esos dos referentes porque la atomística a pesar de los pesares entonces tiene lugar en el mundo de la materia mecánica de Newton etcétera o en el mundo de la energía Maxwell etcétera pero como le damos sentido a esta atomística y el descubrimiento de Heisenberg o el aporte de Heisenberg consiste en que le demos sentido a esta atomística en virtud no de una de simple descripción plástica de una simple descripción gráfica de una simple descripción de estructuras matemáticas que representen armonías dinámicas y aquí es donde va a señalar que aunque el timeo de Platón ciertamente hace la sugerencia fecunda de las armonías matemáticas el timeo de Platón se queda atrás y no resulta totalmente exitoso por un detalle particular y es que las armonías matemáticas que emplea el timeo de Platón especialmente en el caso de los elementos de las cosas los poliedros son estructuras o armonías matemáticas estáticas por ser básicamente de geometría son estáticas y lo que se necesita es armonías matemáticas en estructuras matemáticas de carácter dinámico esto ciertamente no lo proporciona Platón pero señala él si lo proporciona el siglo XVII cuando precisamente por las dificultades de encajar en esquemas matemáticos los conjuntos de datos astronómicos físicos etcétera los grandes científicos del siglo XVII generan una nueva matemática el cálculo y a través del cálculo entonces el físico tiene a su disposición las ecuaciones diferenciales estructuras dinámicas que pueden expresar los esquemas de Goethe así que por otro lado Platón nos dice que armonías matemáticas son la clave de todas las cosas y nosotros podemos agregar y la clave de todo son las armonías dinámicas si ustedes entienden o encuentran la ecuación diferencial correspondiente entonces ustedes están entendiendo pero por otro lado estas ecuaciones diferenciales deben asumir deben asumir una puntualidad de los factores juntos llámense como se llaman los átomos de los elementos llámense las partículas elementales llámense los grupos de partículas elementales en fin llámenlo como ustedes quieran pero la puntualidad en el sentido de un discontinuo y la ecuación diferencial estableciendo la correlación de esos discontinuos son las ideas centrales para expresar lo que un poco al estilo de Einstein al final de su vida jugó con un problema Einstein era la teoría de campo unificado y saben ustedes que no lo logró resolver Heisenberg juega con la posibilidad de una ecuación del átomo que incluya las constantes universales fundamentales una constante de valor energético obviamente la constante de Plan una constante de velocidad la celeritas la velocidad de la luz y una constante de dimensión una magnitud fundamental en esa ecuación estas tendrían que ser las tres constantes o referentes centrales obviamente pueden incorporar otras constantes derivadas pero si se logra expresar en una ecuación diferencial esta relación entonces tendríamos en última instancia la solución al problema de la naturaleza lamentablemente no pudo formular esa ecuación pero el principio ahí estaba y si alguien hubiera pedido cuáles eran los fundamentos detrás de esta ecuación pues obviamente habría que repetir nuevamente los fundamentos son o bien la discontinuidad de la materia de energía cuya raíz está en demócrito y la idea de la estructura armonía matemática cuya raíz está en el pitagorismo pero que se plasma en el timeo y que desde el timeo entonces condiciona el pensamiento de los físicos los físicos que en consecuencia no pierden el tiempo haciendo una incursión en la historia de la ciencia y en la historia de la filosofía de la naturaleza como muchas veces se dice en las escuelas de física donde la enseñanza normal de la física se trata de que no se complique la vida con estos problemas históricos sino que desde un punto de vista más bien fecundo encontrar esta correlación será una última observación por supuesto también esto tiene que ver con problemas de interpretación desde un punto de vista de la interpretación de Copenhague Heisenberg también lo considera en el sentido de que por un lado la tradición de los atomistas de alguna forma nos conecta con el lenguaje ordinario mientras que la tradición platónica de las estructuras matemáticas nos conecta con la dimensión más abstracta de los modelos esto tiene mucha importancia en la llamada interpretación de Copenhague de la física o mecánica cuántica pero para mí tiene un defecto muy significativo que no explotan ni Heisenberg por un lado ni Nilsborg por otro los creadores de esta interpretación y es que cuando ellos hablan del lenguaje ordinario en el que se expresa la física clásica y que de alguna manera se mantiene para después expresar la física cuántica y que por ello se generan problemas tensiones emocionales cuando hablan de ese lenguaje ordinario en realidad están hablando del lenguaje ordinario de la física construido a partir de la atomística moderna es decir de la física newtoniana y se olvidan de que la física newtoniana en realidad se construyó sustituyendo un lenguaje que era también lenguaje de la física pero en este caso el lenguaje de la física aristotélica de tal manera que no hay solamente dos lenguajes el lenguaje de la física clásica y ahora el lenguaje matemático incómodo de la física del Meitre sino que podríamos hablar de tres el de la física aristotélica el de la física Galileo newtoniana y el moderno y si nos ponemos más incómodos pues en realidad el de la aristotélica de alguna manera también se construye a partir de los señores parménides y heráclito con lo cual ya tenemos un n discurso adicional y ya no sabemos por donde está por cierto uno de los ensayos que tiene que ver con este asunto de Heisenberg hace una especie de capítulo completo de la historia de la construcción natural donde no solamente estaban tales como Anaximandro Anaximenes Heráclito Parménides Zenón y obviamente los grupos pluralistas Platón Aristóteles estoicos sino que también luego construyen el mismo desarrollo desde Descartes Galileo Newton los físicos de Tecnistas del siglo XVIII y XIX y los termodinámicos los teóricos de la teoría finética de los gases etc. así que se tomaba de hecho el trabajo de hacer estas construcciones correspondientes y cuando bueno tanto en los años 30 como en los años 60 ya sea tratando de entender los fundamentos de la mecánica cuántica o haciendo elogios de Max Plan o bien narrados otros diálogos termino haciendo referencia por cierto a uno de sus últimos diálogos que es un diálogo que se supone que se da en la década de los 60 en el nuevo Instituto de Investigaciones Físicas Max Plan que se ha construido y que todavía está cerca de Munich y donde Heisenberg suele reunirse unas semanas al año con su ex discípulo colega y ahora autoridad filosófica Weizsäcker Weizsäcker que fue su joven asistente físico en el proyecto Atómico Alemán que era filósofo y que era físico y que después de la Segunda Guerra Mundial hace una larga y muy importante carrera en filosofía Weizsäcker va por lo menos tres semanas cada año a reunirse con Heisenberg para mantenerse al tanto de los desarrollos de la física y ahí a la orilla de un lago dialogan platóricamente comillas sobre los temas de la mecánica y ahora sí tanto Weizsäcker como Heisenberg traen a colación constantemente en sus discusiones a los filósofos de la naturaleza griega de hecho Weizsäcker tiene publicado un libro un gran libro sobre el impacto de los filósofos griegos en la filosofía y ciencia contemporánea ya sea discutiendo entre jóvenes tres Heisenberg y dos más en realidad el grupo era más grande de tal manera que en determinado momento el resto del grupo dice por favor terminen ya esta cosa nadie entiende lo que ustedes están discutiendo y nosotros vinimos aquí pues a disfrutar de la vida y se suspende la discusión sobre el demócrito sobre el timeo y pasan a cantar y suponemos que a otras cosas más un viejo Maysecker Condur un físico formado en Estados Unidos por cierto en mala compañía porque era discípulo y asistente de Edward Teller en un laboratorio para construir la bomba de hidrógeno pero prefieren pues irse para donde Heisenberg discutiendo estos temas probablemente con la vista del agua y algún vino con agua en el mejor de los estilos griegos correspondientes la idea sigue siendo la misma alguien me proponía antes de empezar la actividad que si dividíamos el grupo de un lado los platónicos y de otro lado los atomistas bueno en ese caso si lo hacemos digamos que Heisenberg tendría una última opinión y es la de decir que en última instancia el desarrollo de la historia de la física contemporánea termina si se quiere dándole razón a todos porque es mucho más importante la noción de armonía matemática dinámica que la misma noción de punto o discontinuidad física de tal manera que sin querer provocar ninguna discordia última con Heisenberg termina diciendo Platón ganó la conciliación pero yo creo que es inadecuado porque a través de todo su planteamiento precisamente él ha insistido o no él ha dado a entender que no es una competencia es una complementaria es atomística por un lado armonía matemática por la otra convergiendo y dándole sentido a la tarea de entender de qué está hecho el cosmos y recordemos nosotros somos también parte del cosmos este es el caso Heisenberg respecto de atomismo y platonismo si quieren estadística él diría ganó ganó pero si queremos mantener el problema diríamos que lo que ganó fue precisamente la interrelación entre armonía matemáticas y discontinuidades no es una solución simplemente salomónica digamos que yendo más allá de Heisenberg tendríamos que decir no en realidad finalmente los que ganaron fueron los pitagóricos pero que nos enseñaron los pitagóricos nos enseñaron la esencia de las armonías matemáticas y los números pero que son los números puntos así que ambos están a tu mismo y a tu mismo y a tu mismo de los hombres vale en términos epistemológicos ¿usted considera que podríamos seguir hablando de verdad cuando pensamos en la física más reciente o acaso certidumbres o probablemente verdaderas? lo que yo diría es que que tiene sentido seguir hablando de verdad del cuerpo doctrinal aunque las relaciones que ese cuerpo doctrinal establezca sean relaciones progresivas premio al siglo al siglo XX solíamos nosotros caer en la trampa platórica de que verdad era nada más episteme o de anoya es decir tenía que ser algo apodíctico mientras que si no teníamos ese sentido radical pues estábamos más bien en doxa esta herencia platónica ha sido realmente terrible por un lado porque episteme platónica o aristotélica ciencia demostrativa aristotélica asociado al principio de axiomatismo sirvió como descalificador para prácticamente la mayoría de las disciplinas de investigación porque si usted no tenía el carácter axiomático demostrativo o estricto entonces suponía que tenía probabilidades tenía probabilidad tenía opinión y por lo tanto no valía la pena aún autores como Hume que le están dando una enorme importancia a el conocimiento de estas disciplinas a veces uno siente que cae también ahora bien si nosotros nos damos cuenta que el el ideal de la episteme simplemente no es diable entonces ya no es inmaduro ya no es incompleto ya no es insuficiente el que tengamos una construcción que lo único que nos puede dar es gradual y por lo tanto pues podríamos ir diciendo bueno la verdad se predica de esos cuerpos de doctrina aunque las relaciones que nos estén dando sean probabilísticas la probabilidad bien se introduce obviamente a través del principio de certidumbre de Heisenberg adicionalmente pero el el ideal apodíctico también se quiebra gracias a el metateorema de Gede y interesantemente prácticamente la misma en la misma década es en la década de los 30 que Gede por un lado nos señala que el ideal epistémico simplemente no es viable porque va en contra de el metateorema correspondiente no podemos construir un sistema coherente y completo en un cierto ámbito de conocimiento porque si lo queremos completo será inconsistente y por lo tanto nos prueba la verdad y la falsedad al mismo tiempo y para que no nos haga eso entonces no podrá ser completo y por lo tanto nos dejará por fuera verdades correspondientes totalmente que ese el teorema es importantísimo para neutralizar la ilusión del episteme y por lo tanto todo lo que no es epistémico no necesario es axiomático no es necesariamente incompleto o insuficiente en segunda categoría etcétera entonces esto se da ahora bien las relaciones de conocimiento suponen incertidumbres probabilidades no necesariamente suponen subendidismo como algunos han interpretado en principio de Heisenberg no, no simplemente suponen probabilidades pero cada vez más dominamos las probabilidades los cálculos de probabilidades nos permiten manejar las cosas el cálculo de probabilidades nos permite hacer negocios maravillosos con seguro aunque lamentablemente no podamos ni decir si me toca o no me toca morirme la próxima semana o el año enchante o bien tampoco pueda decir si la probabilidad es es que una frecuencia es una relación lógica es una subjetiva o una interpretación subjetiva puedo puedo discrepar de que cuál es la naturaleza de las probabilidades pero si asumo una probabilidad y la introduzco dentro del cálculo de probabilidades las probabilidades derivadas son absolutamente determinadas así que yo diría que podríamos seguir usando la noción de verdad para el todo del sistema aunque no verdad epistética ya que hablamos de Platón el famoso civil de la línea nos ha generado una una especie de impacto entreprima porque vean ustedes que si ustedes analizan la mayoría de las ciencias la mayoría de las ciencias no están en el nivel del epistema están en niveles comillas inferiores es más según el mismo Platón precisamente lo que se nos dice en el primero Platón no es episteme es doxa velocímil doxa opinión acompañada de cierta necesidad doxa porque de alguna manera tiene que ver con lo físico sensible pero acompañada de cierta verosimilitud porque a través de las armonías matemáticas sea las armonías aritléticas del alma del mundo que tiene con relación con los movimientos planetarios o de las armonías de los periodos regulares no es simplemente una doxa fantasiosa sino una doxa más fundamental pero al final de cuentas no sería episteme la episteme es solamente de las ideas y el cosmos no es idea es una realidad es más si queremos entender el cosmos podríamos siguiendo el timeo complicarnos más la vida porque entonces tenemos que usar el modelo de lo ideal y el modelo de lo cambiante y luego introducir el receptáculo y ya con el receptáculo un E2 o mejor ya ni traducimos el timeo o bien como dice Weigen es la peor noción filosófica que se ha planteado pero mejor pero yo diría que todavía es posible utilizar la verdad en ese sentido general y no simplemente verdades sociales ahora no epistémica claro la mejor muestra de que no verdad en el sentido epistémica mayúscula única absoluta pues nos lo dieron las simoes monocrinianas en el siglo XIX donde ni modo la suma interna de los ángulos de un triángulo no es 180 absolutamente sino es con verdad menos de 180 o más de 180 dependiendo de la geometría donde ya no claro y el cosmos que geometría tiene bueno eso vamos a tener que resolverlo tendrá una geometría pero todavía no lo vamos a resolver hace 25 o 30 años estábamos casi convencidos que era con curva últimamente han comenzado a sacar de que no que de alguna manera podía volver a ser euclidiano esta semana volvió a aparecer una investigación que dice que seguro con curva y curva negativa decía hace 40 años creíamos que era con curva negativa de Novachez pero eso no quiere decir que no haya verdad a veces es que nos cuesta más encontrar pero esto es más más hay que recordar siempre que por ejemplo Plank cuando también hizo los trámites para ingresar a una escuela de física se encontró que su profesor le recomendó mejor buscar otra otro campo de estudio y la razón que le dio es que la física ya estaba terminada que no tenía mucha gracia meterse en un campo que ya estaba terminado en el cual no había futuro pues bien este señor que a pesar de todo de estarudo decide estudiar física y se hace parte de la termodinámica clásica es el que en el acto de desesperación de 14 de diciembre de 1900 habla de cuánto dispara todo este desarrollo así que hay cierta verdad pero no verdad epistémica si Platón ganó según dice Heisenberg no ganó por la epistémica así que es bueno que no gane yo soy el seguidor del timeo no de Platón podrán haberlo sospechado y menos aún de Sócrates y por eso me ha dado mucho algo que está en el Facebook de la escuela donde tienen ahí como una expresión que dicen yo también yo también no sé nada pero no ando presumiendo por eso me parece una sabiduría por favor don Guillermo si las digamos las armonías dinámicas no se pueden las crear digamos en Platón en la historia de la numística ya que me empiezo la pregunta y no me tome más después digamos el demócrito se puede rastrear caída y rechazo ¿verdad? ahora si uno supone que lo defiende frente digamos a el culo en el sentido de que plantear el vestido como una propiedad podría digamos permitir la comprensión o un modelo digamos respecto de la comprensión de aproximaciones estadísticas probabilidades etcétera etcétera ¿no? entonces podría de referencia digamos el picuro aportar algo en torno a este al modelo digamos que podría es la usar ese modelo así de enfoque más probabilístico sí ese declive o esa alineación el problema con el picuro es que es un atomismo que ya es lo de generoso porque precisamente en el atomismo del picuro ya no hay un isóptomil ya no hay una homogeneidad del vacío el atomismo del picuro hay un arriba y hay un abajo y los átomos caen con el aguacero de arriba para abajo y caen absolutamente regulares y ahí uno se desvía uno y comienza a formar el desbarajuste ya no es caos el desbarajuste de tal manera que en el caso del atomismo griego es preferible manejar el teleocipo y no tanto el del picuro y mucho menos luego el de Lucrecia porque el de Lucrecia es maravilloso en el libro primero y segundo del reino natura ay pero cuando llega al final y combina atomismo con moral bueno no me meto ahí porque el término parecido a este que jeque Arabia Saudita emitió una opinión teológico jurídica para los bienes a las mujeres malejantes por algún lado anda el picuro de Lucrecia con las esposas virtuosas el camino es el que se entiende de estas cosas una pregunta muy concreta sobre un texto de Aézio en el que comenta porque se mueven los átomos y justifica de una manera muy simpática y es decir que los átomos de Moque el testamento no está es un está dentro de una de una reconstrucción entonces es difícil saber si corresponde o no a señalamiento pero dice que hay una suerte de vibración al interno de la que produciría el que se esté moviendo que no es una naturaleza que lo mueve sino que hay una vibración esa hipótesis no sería coherente con un atomismo con un atomismo de los distintos y menos al interno podría intentar hacerse pero no es un rato del atomismo que sea normalmente reconocido y tendría la dificultad de tratar de entender cómo es que se puede dar dentro del átomo esa vibración porque alguien podría señalar que en ese caso esa vibración podría darse porque dentro del átomo hay pasivo y precisamente el pasivo no puede estar dentro del átomo y la noción de un átomo estático auténtico ser de 4 medidas pero multiplicado es mucho más directa sin embargo sería interesante y habría que ver las explicaciones del éter en el siglo XIX si no podía encajar porque el dinamismo del éter del siglo XIX fue por ejemplo explicado en las comillas asumiendo que el éter era como resortes y la elasticidad de los resortes era lo que explicaba la posibilidad de que el éter vibrara ante las ondas pero recuerden que un resorte tiene la capacidad de comportarse en su movimiento en virtud de que el resorte no es pleno es decir el resorte internamente tiene vacío o espacio entonces pero lamentablemente normalmente no se incorpora la oportunidad de que el resorte la documentación que muestra que más bien es un error teórico el que le impide a Heisenberg tener un desarrollo exitoso respecto de la construcción de la bomba atómica en la que los nazis están embarcados igual que los ingleses franceses y norteamericanos desde el año 39 en el caso de esta tesis de la vuelta o retorno a los griegos también es posible señalar que dos o tres conferencias o ensayos producidos en los años 30 hace claramente la conexión entre el pensamiento griego y la física nueva que él está desarrollando o que se está desarrollando en ese momento de tal forma que aunque hay ciertamente documentos producidos después de los 50 60 que hablan del asunto hay documentos que antes del 40 también planteaban por lo tanto es posible sin que sea una instancia históricamente inadecuada hablar de que Heisenberg ha mantenido esta línea de interpretación al igual no es el único habría que recordar que Schrödinger el otro fundador de la mecánica cuántica igualmente considera que se puede utilizar el pensamiento a los griegos para clarificar los fundamentos de Hezá por ello entonces vamos a insistir en la correlación entre pensamiento griego y física cuántica del siglo XX según Heisenberg tres pequeñas referencias para que la propuesta mía fue tratar el tema del platonismo y atomismo referido a Heisenberg platonismo y atomismo como es el caso de Heisenberg Heisenberg como ustedes saben fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica allá en la década de los 20 del siglo pasado y luego siguió desarrollando desde un punto de vista filosófico esa esa mecánica ya sea desde el punto de vista de la interpretación de Copenhague que desarrolla junto con Nils Bohr en unos diálogos platónicos por decirlo así muy intensos y también obviamente desde la perspectiva epistemológica en virtud del desarrollo del principio de incertidumbre que ha tenido tanto impacto durante el siglo XX y nuestros días de tal manera que Heisenberg es una especie de convergencia de un físico y de un filósofo ya sea del conocimiento o de la naturaleza que ha marcado muchos de los temas de filosofía de la naturaleza del siglo XX Heisenberg a través de su de su vida además de los textos técnicos científicos artículos señeros en sus campos o tratados sobre los temas de mecánica cuántica también fue un escritor de ensayos filosóficos históricos sobre la la ciencia física la naturaleza de la ciencia física y según sus detalles biográficos mucho de esto surgía de el intercambio del diálogo filosófico con algunos de sus amigos con algunos de sus colaboradores con algunos de sus colegas de tal manera que otro detalle platónico del pensamiento de Heisenberg es precisamente ese estilo de producir conocimiento mediante el diálogo una muestra de ello está en este texto diálogo de física atómica donde él reconstruye una serie de momentos intelectuales biográficos a partir de conversaciones ya sea filosóficas ya sea científicas sobre distintos temas en estos diálogos de física atómica y también en física y filosofía otra producción del mismo Heisenberg hacia el final la etapa final de su vida él va a insistir que para entender de manera más adecuada la construcción de la mecánica cuántica es necesario un retorno a los viejos porque en ciertas categorías filosóficas de los griegos especialmente de los presocráticos y de Platón puede verse por decirlo así la esencia misma del problema filosófico científico y de su solución debo señalar que hay autores que sin embargo sostienen que este planteamiento de Heisenberg hacia el cierre de su vida es simplemente una construcción aposterior de tal manera que él construyó la física cuántica la mecánica cuántica o sus planteamientos correspondientes y después de un largo periodo reflexiona sobre ello y lo hace encajar con la filosofía de la naturaleza de los viejos uno de los autores que sostiene esto y obviamente de enorme importancia porque es el biógrafo principal de Heisenberg casi en su biografía Incertidumbre señala que este recurrir a los griegos de parte de Heisenberg es tan acomodado tan a posteriori tan forzado como es también su famosa tesis de que habiendo dirigido el proyecto alemán para construir la bomba atómica no tiene éxito en el mismo porque razones de índole moral de índole ética lo hace a él y a su grupo más cercano de alguna forma torpedear los esfuerzos alemanes nazis más concretamente al respecto en el caso de la bomba es posible documentar orientar lo que queremos hacer en los nuevos fundamentos de la ciencia Heisenberg nos dice todo aquel que quiera comprender cuál es la preocupación fundamental de la física atómica ha de conocer la historia de sus orígenes ha de seguir paso a paso los pensamientos que hace 2.500 años condujeron en la filosofía natural griega a la doctrina de los átomos procurando luego reconocer en los progresos más recientes de la física atómica el nexo que los une con aquellas ideas fundamentales no será pues apartarse del asunto hablar primero brevemente de la prehistoria y de la historia de la atomística la prehistoria que sería la filosofía natural de los griegos la historia es la atomística de a partir del siglo XVII y especialmente hasta el siglo XIX y por supuesto después viene la física cual está correspondiente también nos dice Heisenberg como la ciencia moderna enlaza en muchos puntos con las nociones que se ofrecieron a la naciente filosofía natural griega en el primer intento de comprender el mundo que lo rodea quizás se considere que vale la pena examinar cuáles fueron cuáles de aquellas primeras nociones despliegan todavía su fuerza fecunda en la física actual y qué forma han adquirido con las experiencias científicas de los dos milenios que han antes de entonces transcurrir y continúa dos sobre todo son los pensamientos de los primeros filósofos griegos que aún hoy determinan el camino de las ciencias exactas y que por ello pueden reclamar nuestro interés dos sobre todo